Que borrachera, que borrachera buena Eso es lo que te gusta a ti, verdad ves, sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo, todo y hoy Y a ti te acuerdas, no te acuerdas ya de mí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Es un placer para mí conocerla a usted Te invito a una copa y tú eres una nota Ya me enamoré de usted, ya me ilusioné otra vez Si todo iba re bien, es que esté bien Pero me creyé porque todo, porque todo Ay, fue que eso me borrachera, que borrachera buena Eso es lo que te gusta a ti, verdad ves, sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo, todo y hoy Y a ti te acuerdas, no te acuerdas ya de mí Borrachera, dijiste que te ibas a cazar Por la noche a Facebook, Twitter y WhatsApp Hoy borra lo que borracha y si te mencionaste Yo esperaría que te vuelvas a emborrachar Oye, vas a un toletar Oye, la gente que está gozando acá en Holand Esta noche, vamos a vacilar, dice No es pares, lo hacen y si activas ¡E Risk, five, 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 five! ¡ Oh! ¡Oh! ¡Me abonero, esta f storia! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Banillo es barrioso! Qué borrachera, qué borrachera buena Eso es lo que te gusta a ti De verdad sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todo mío y a mí te acuerdas, no te acuerdas Borracha, dijiste que te ibas a casa Borracha, Facebook, Twitter y WhatsApp Oye, borracha, lo que borracha hiciste Me dice tanto que me mentí Borracha, dijiste que te ibas a casa No te acuerdas, Facebook, Twitter y WhatsApp Oye, borracha, lo que borracha hiciste Me lo sacaste De verdad que te voy a hacer borracha Todo iba a reviar, creí que te vien Pero me traje, borquita, borquita Ay, pues que son de borrachera, de borrachera buena Eso es lo que te gusta a ti De verdad sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todavía yo ya ni te acuerdas, no te acuerdas Ya no te acuerdas de mí Se acabó Yeah, yeah, yeah Muchas gracias Muchas gracias a mi gente Arjona, estamos vacilados Gracias a mi gente, ahorita se acabó Gracias, por ver que tú ya no te acuerdas La atención, la atención, la atención Y, no te acuerdas De真的 acuerdas Lea